Delicada es la condición de salud de tres mujeres que sufrieron un accidente de tránsito la noche de este lunes en el sur de Valledupar. Ella se desplazaba en una motocicleta por la avenida 450 años cuando fueron impactadas por un vehículo Mazda que omitió la señal de pare. Del impacto las mujeres salieron expulsadas y una de ellas cayó sobre la sequia, debajo de la sequia. El vehículo por su parte terminó contra el bulevar. Traumas, fracturas y laceraciones mantienen en la clínica Erasmo de Valledupar a las hermanas Lina María y Andrea Carolina Magarrés Arias, así como una joven de 17 años. Mi hermana salió de su trabajo a las 6 de la tarde, de ahí ella pasa en su recorrido y recoge a mi hermana con su compañera saliendo de la universidad, porque ellas dos venían a hacer un trabajo, venían sobre la avenida de los 450. Las tres fueron arrolladas por un automóvil cuando se dirigían a su casa, ubicada en la manzana 68 de la Ciudadela, 450 años. Cuando ellas de repente sienten que el carro viene sobre el otro carril de la parte del hospital 450 años y se las lleva por delante, expulsándole el golpe en la parte de atrás de la moto. Lina María retornaba a casa tras una jornada laboral en Almacenes Tierra Santa. A bordo de una motocicleta AKT Fletz recogió a su hermana Andrea Carolina en la Universidad Popular del Cesar, sede Sabana, y a una compañera de ella con el fin de llevarlas hasta su vivienda porque debían hacer un trabajo. La primera que sale expulsada es Andrea, que es la que en estos momentos está bastante comprometida porque está presentando trauma en la frente, en cara, rodilla izquierda, codo izquierdo. Mi hermana Lina María también tiene contusiones fuertes en cadera, columna, hombro derecho. Sin embargo, cerca al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de 450 años, sufrieron el accidente de tránsito. Los chicos que iban en el carro intentaron irse, sino que fue por las personas que estaban ahí que los detuvieron. Sobre el adolescente de 17 años se conoció que tenía comprometido un dedo del pie. Que posiblemente le van a hacer apuntación del dedo pulgar del pie. Frente al conductor del automotor se conoció que sus padres están al tanto de la situación y pendientes del estado de salud de las tres mujeres. Pues las personas dicen que el carro venía más de 100 porque ahí se ve, en ningún momento frenó, en ningún momento hizo intento de freno el carro, no hay marcas de llantas, no hay nada. Lina María Manjarrés tiene 27 años y es madre de un niño de dos. Entre tanto, Andrea Carolina cursa un preuniversitario en la UPC, mediante el cual aspira a ingresar al programa de instrumentación quirúrgica.